¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar Que gargopaba ligero Así en agua Ola, ola, buen día Ola, ola de mar Un caballero que brilla Un juego de palabras A de aventurero E de escalador I de impresionante I o de de oposición O de angután ¿Y la U? U ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar Que gargopaba ligero Así en agua Ola, ola, buen día Ola, ola del mar Un caballero que brilla Un juego de palabras E de espejo I de imperfección O de oreja Oveja U de unión ¿Y la A? ¿Y la A? ¿Y la A? ¡Aaah! ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar Que gargopaba ligero Y un caballito de mar Y ola, 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 buen día Ola, ola del mar Un caballero que brilla Un color de rera de palabras E de espacio Espanto A de antigüedad U de universal O de oscuridad ¿Y la A? ¡Idea! ¡Yo ni idea! ¡Aaah! 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 ¿Quién inventó este juego? Un caballito de mar Que gargopaba ligero Así el agua Ola, ola, buen día Ola, ola del mar Un caballero que brilla Un juego de palabras A de ave Avión I de isla Iglú O de ornito rico O de ornito cínico U de urucú Es un urucú ¿Y la E? A ver ¡Ey! A de ura ¿Entonces estás? I de ingriman U de urdicaria ¿Y la O? ¿Usted sabe lo que es una onomatopeya? ¿Qué crees? ¿Por qué no grabamos con uno de los instrumentos? ¿Qué hace? ¡Oh! 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 ¡Oh!